¿Por qué no me dejas quererte? Como yo te quiero ¿Por qué no me dejas besarte? Como yo he besado Tú eres la luz del alma mía La estrella de mi sendero Déjame ser más que tu sombra Más que la luz y que el deseo Quiero ser para ti esa huella imborrable La ilusión de un amor que vence senderos Para vivir mi libro inolvidable ¿Por qué no me dejas vivir para siempre a tu lado Y poderte besar Y poderte besar Como lo he soñado ¿Por qué no me dejas vivir? Quiero estar para siempre a tu lado Y poderte besar Y poderte besar Como lo he soñado Mi amor Mientras te he besado Quiero estar Para siempre a tu lado Si tú quisieras Sería mi vida Sería mi vida Un jardín florido Entre laderas Tierno de azares Y ríos blancos Y de azucenas Y de azucenas Mi madre se vas Eso sería Eso sería Si tú quisieras Si tú quisieras Si yo pudiera Darte mi vida Como quisiera Sería un ensueño Vivir de veras Entre el aroma De azucenas De los azares Los ríos blancos Las azucenas Y de azucenas Y de azucenas Y madres selvas Eso sería Si yo pudiera A su voto todo es vano en la vida Y no es posible que tú me quisieras Yo me resigno a vivir tan solo Con el perfume de los azales Con los blancos, las azucenas Las azucenas y madres selvas Hasta que muera En la vida Y no es posible que tú me quisieras Yo me resigno a vivir tan solo Con el perfume de los azales Con los blancos, las azucenas Las azucenas y madres selvas Hasta que muera Me miraste con ternura y desconsuelo Me dijiste que era ya el postreo a Dios Y dejaste una lágrima en mi pecho Que la guardo como símbolo de amor He querido recordar lo que dijiste Cuando vi que la puerta se cerró Pero sé que es mentira que aquel beso Sea el culpable del destino de los dos Pero sé que es mentira que aquel beso Sea el culpable del destino de los dos Y no es lo que nos dejó Me he querido recordar lo que dijiste Cuando oí que la puerta se cerró Pero sé que es mentira que aquel beso Sea el culpable del destino de los dos Pero sé que es mentira que aquel beso Sea el culpable del destino de los dos Pero sé que es mentira que aquel beso Sea el culpable del destino de los dos Pero sé que es mentira que aquel beso Quisiera detener el rey Que te llevo tan lejos Quisiera detener el viento Que se llevo tras de ti mi pensamiento Porque siento un fatal presentimiento Que se me volverá Pero te dejará muy lejos Te caminaré, letraré sin rumbo fijo Te buscaré los confines más lejanos Aunque tenga que perder Mi propia vida Por tanto caminar Bien de mi vida Quisiera detener el viento Quisiera detener el viento Que te llevo tan lejos Quisiera detener el viento Que se llevo tras de ti mi pensamiento Porque siento Porque siento un fatal presentimiento Que ese tren volverá Pero te dejará muy lejos Por tanto caminaré, letraré sin rumbo fijo Te buscaré los confines más lejanos Aunque tenga que perder Aunque tenga que perder Mi propia vida Mi propia vida Por tanto caminar Por tanto caminaré, letraré sin rumbo fijo Te buscaré los confines más lejanos Que se llevo tan lejos Aunque tenga que perder Mi propia vida Mi propia vida Por tanto caminar Por tanto caminar Bien de mi vida Quisiera detener el viento 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 No sé si es nostalgia o deseos de llorar o no sé qué será. Porque siento que el paso que doy no me lleva adelante. Estarca en el mismo lugar sin respaldo de nada. Es entonces cuando sé que me puedo morir sin volverte a mirar, sin volverte a morir y sin saber más de ti. Porque siento que el paso que doy no me lleva adelante. Estarca en el mismo lugar sin respaldo de nada. Es entonces cuando sé que me puedo morir sin volverte a mirar, sin volverte a mirar y sin saber más de ti. Y sin saber más de ti. Y sin saber más de ti. Imposible de mirarte una vez más, mi camino va muy lejos más allá, de las nubes, de los mares y los cielos, donde tú ya nunca, nunca, nunca me verás. Una hermosa paloma mensajera, un mensaje que algún día te traerá, recordándote que fuiste mi existencia, alma, vida y corazón y nada más. Una hermosa paloma mensajera, un mensaje que algún día te traerá, recordándote que fuiste mi existencia, alma, vida y corazón y nada más. Recordándote que fuiste mi existencia, alma, vida y corazón y nada más. Ante la penumbra de mi ocaso, yo vislumbro soledad y hastío, y ante la inminente llegada de la muerte, le quiero despedir de aquel corazón, que vivió junto al mío, que unidos temblaron de emoción, y se entregaron hasta la última gota de su sangre, y en esa remembranza de lo que fue mi vida, hoy sigo recordando, vida mía. Y en mi último suspiro pronunciaré tu nombre, que siempre ha caminado junto al mío, con el perfume de un ardo maravilloso, que unidos temblaron de emoción, y se entregaron hasta la última gota de su sangre, y en esa remembranza de lo que fue mi vida, hoy sigo recordando, vida mía. Y en esa remembranza de lo que fue mi vida, hoy sigo recordando, vida mía. Música En lo profundo de mi alma, en lo profundo de mi alma, hay un lugar para ti. Quedo más que un instante, para dejarlo después. El abandono es muy triste, ay, 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 no lo puedo rebeliar, pero si el tiempo es mi amigo, muy tarde o temprano tendrás que volver. Mi tristeza eres tú, porque nunca he podido olvidar, aquel sueño de amor, aquel sueño de amor, que vivimos muy juntos, muy juntos los dos. Volverás, volverás, porque toda mi vida eres tú. mi tristeza eres tú. Yo sé bien que al volver, curarás, curarás mi tristeza de amor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El abandono es muy triste, pero ya ya no lo puedo remediar, pero si el tiempo es mi amigo, muy tarde o temprano tendrás que volver. Mi tristeza eres tú, porque nunca he podido olvidar aquel sueño de amor que vivimos muy juntos, muy juntos los dos, volverás, volverás. Porque toda mi vida eres tú, yo seré que al volver, curarás, curarás mi tristeza de amor. Te acordarás de mí Toda la vida te acordarás de mí Mientras yo viva, te acordarás de mí Porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía Y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. Desde hoy te digo, allá por la madrugada, cuando más sola te sientas, vas a extrañar mis besos, mis caricias, recordarás, me añorarás, porque nunca olvidarás que fui el hombre que más te amo. Te entregué la ilusión en mi agonía. Te entregué la ilusión en mi agonía. Y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. Te entregué la ilusión en mi agonía. Y te llevaste también, toda mi vida. Te entregué la ilusión en mi agonía. 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 Pero tú me ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Tu vida, Señor Que basta que la gente nos diga Conozco a los dos Mi alma desolada te pide Que de dulzura tu amor envuelvas No me importa que la gente nos mire Pero que vuelvas Bien sé que no me recuerdas Y a Dios le pido tu regreso Si tan solo pudiera darte un beso Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida Te doy Que basta que la gente nos diga Conozco a los dos 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 Conozco a los dos